Oye que bueno Y para la tierra lista huancayo Si vamos a Chinocoqui, Tierra Morena Y la gente Chupaca Bailemos todos ¡Gocemos todos! ¡Salud Perú! ¡Eso es lo que le gusta a la gente! No quiero contarte para no herirte que ayer la vi A la mujer que tanto amé No quiero contarte para no herirte que ayer la vi A la mujer que tanto amé Porque tuvo que aparecerse Ella, ella, ella otra vez Porque tuvo que aparecerse Ella, ella, ella otra vez Si un día te entregué mi amor Tú lo destruiste Aléjate de mi vida Ya no te necesito Si un día te entregué mi amor Tú lo destruiste Aléjate de mi vida Ya no te necesito ¡Oye! Un día te entregué lo más hermoso de mi vida Pero tú no supiste cultivarlo Está bonita ya Y para nuestros amigos Y para nuestros amigos del Departamento de Angas ¡A Rosario Ibaidar con la triptea! ¡Está! No quiero contarte para no herirte que ayer la vi A la mujer que tanto amé No quiero contarte para no herirte que ayer la vi A la mujer que tanto amé Porque tuvo que aparecerse Ella, ella, ella otra vez Porque tuvo que aparecerse Ella, ella, ella otra vez Si un día te entregué mi amor Tú lo destruiste Aléjate de mi vida Ya no te necesito Si un día te entregué mi amor Tú lo destruiste Aléjate de mi vida Ya no te necesito Y esa canción que nos trae muchos recuerdos Solamente puede cantar Lo puede interpretar En el cachetón a mí Solamente él y Daniel Mas Y con la triptea ¡Oche! Queremos que todo el Perú goce ¡Que todo el Perú baile! ¡Woo! Si te vas a separar tú de mí ¿De qué vale la pena llorar? No debe haber despedida Si te vas llevándote Mi vida Te olvidaré Te olvidaré Te olvidaré Sé que es imposible Dejarme quererte Quisiera arrancarte De mis sentimientos Pero no puedo Olvidarte Olvidarte Noche de reencuentro Alí Estás igualito Perdón Para mis amigos de Cine Guantaro Orlando García Richard Pérez Jaime José Núñez James Cristóbal Ese es mi tonguito Pásame el lechón Y ahí está el show de Los Carritos del Sabor ¡Vamos chibolitos! Si te vas a separar tú de mí ¿De qué vale la pena llorar? No debe haber despedidas Si te vas llevándote Mi vida Alberto Lázaro por Huancacho Te olvidaré Te olvidaré Sé que es imposible Dejarme quererte Quisiera arrancarte De mis sentimientos Pero no puedo Olvidarte ¡Triple, triple, triple! ¡Ah! Te olvidaré Lo juro que te olvidaré ¡Arriba, arriba! ¡Alto! Para la chica bonita Del Cine Guantaro ¡Vamos, papetín! ¡Vamos, Sonia! ¡Perdón! ¡Digelito, buchamate! ¡Oye! ¡Te huele mi taz!